Los Numbas todos en Muriódala 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 Hola mi gente, ya tal como lo hacemos aquí en Rancho Luna Y ya el verso, bueno bueno seguro que yo saben esta noche Ya tú ya sabes, saludo especial esta noche Para mi gente, los radio campos FF.com, campofmf.com Yo pildos yo creo que nos tuvo un trick You already know, oficia de go naturalmente y de pitufo Flow, tate para mi pala, el DJ mágico de los ReyesMamboFM.com Estamos en la mano esta noche, ya sabes, vamos a check out MamboFM.com, DJ Albert también con los ReyesMambo Representando, controlando, una vaina heavy Así que junto a uno de esta noche para mi gente de Colombia Mi gente de Colombia, mi gente de Ecuador, Ecuador Mi gente de México, México lindo, México lindo Pues a mi gente de Honduras, mi gente de Honduras Con las manos arriba, con las manos arriba Mi gente de Puerto Rico, Puerto Rico Y mi gente de la República Dominicana El chaval de la bachata, Puerto de la Bolla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas señoras y señores, yo tengo realidad Miимость es az terceros ¡Cárate! 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 Gracias a todos ustedes que en realidad nos sentimos bien por un lado yo por ejemplo porque todos ustedes, pero aquí sé que hay gente que se han ido, por el barrio y por la realidad, cuando uno viene de tan lejos, en la Florida, viene con aires, como manejando, ese periodo, ese momento estaba llegando, a los miles estaba llegando. La suerte es que nosotros volvimos con una baña, un mango, tenemos juntos. Pero hoy se va a ver esta noche, y pide a los futuros, y pide a los de la gana, que yo soy de ustedes esta noche. Como dice Anthony, hoy se ve, y es un rabo de la que se lo va. Ahora la segunda, vamos a ir, vamos a chatear ahora, vamos a amargarnos por todas las benditas mujeres, que nos tienen loco y sin idea. a ti te pego el bueno, que le damos, pero todo mío sí o no. No sé que tú me engañaste, tengo el corazón de ese, y de mis labios a nacer, y así te, que no te quiero. o no me estás pegando, que uno no me diga, pero todo amor. Ya lo perdí, que esa gente, yo no me entera, también me voy a ir. Tengo el pecho de una piedra que no alentra en mis puñales Si la culpa te tiene por todas tus panzanas Y en tu beca no me importa que digan, pero amor Y en tu beca no me importa que digan, pero amor Coração desceu, en tu bello Maldito amor, que nada dejaba que digan Coração desceu, en tu bello Porque tu amor me enganhou Coração desceu, en tu bello ¡Coração desceu, en tu bello Maldito amor, que사를 a generate Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres tu amor Y yo te quiero irte, que no sé de lo que es el amor Y yo te quiero irte a conseguir este amor Y yo te quiero irte a compartir con tu amor Digo, tú eres tu amor Digo, mujeres, y de eso te quiero irte a conseguir este amor Tú eres tú eres mi amor Es tu какой otro A lo mejor de los ojos Te quedo yo X1 El diablo El diablo El diablo Tuvía de su caminar El diablo Vamos a ver Es que estoy viviendo una manas aquí, me estoy viviendo en cuñada ¿Eh? ¿Qué es eso? Hagan feria y acompañante Dejad tu inpertensión, tranquile Es un inpertensión, lo he divertido, ¿eh? Eso es cuñada Que Dios los acompañe a todos los que estamos en chat ¿Qué es eso? ¿A dónde no ríes, cara? ¿A dónde ríes? Es así, ¿no? ¿A dónde ríes? ¡Vamos! Los chavales Los chavales Los chavales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú lo vi en mi ciudad! ¡Vamos! 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 Perdona por ti, a molestarte otra vez, es que estoy enamorado de ti, no lo quieres entender, perdona por ti, a molestarte otra vez, es que estoy enamorado de ti. No lo quieres entender, maldita sea la primera vez, que hice enamor contigo, ahí fue que yo me amaré, y por tu culpa ya estoy perdido. No lo quieres entender, maldita sea la primera vez, que hice enamorado de ti, a molestarte otra vez, es que estoy perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!